y le he pedido a Marco Olvera que se enlace con nosotros para que nos hable de este tuit y de esto que corrió como polvo en redes sociales. Marco, buenas tardes, un abrazo. Hola, ¿qué tal Vicente? Buenas tardes. Toño, buenas tardes allá en Chicago, si está allá. Y por supuesto, al público que te sigue, pues es un placer comunicarme con ustedes, es un placer estar aquí comentando el famoso tuit que pareciera que causó estupor entre los propios comunicadores, Vicente, porque pareciera que todos están abogando la voz del pueblo para que estos expresidentes sean juzgados por los actos ilícitos que todos sabemos y cuando se da la información de que va a comparecer el día 7, pues se muestran incrédulos, se muestran hasta con escozor, ¿no? No lo entiendo, pero efectivamente ayer subí un tuit donde acabas, como tú lo acabas de mencionar y acabas de leer, pues tengo las pruebas, Vicente, de muy alto nivel, incluso tengo cartas de la propia Corte de los Estados Unidos donde por supuesto, pues no las puedo mostrar, no las puedo divulgar en su momento y pues te quiero decir lo que está pasando con este tema, que la verdad es que pues pareciera que al país le asusta de que los expresidentes vayan a la cárcel, si es lo que están pidiendo para que se juzgue a estos gobiernos que vieron del país, pues una actriz a suficientes. Y efectivamente el día 7... Oye, a ver, Marco. Ajá, te escucho. Marco, nada más para aclarar, porque yo fui uno de los que dije, ah cabrón, a ver, necesito hablar con Marco para aclarar esta situación. Lo que yo sé es que todavía no está el juicio per se, que están en audiencias y por eso a mí me brincó de la comparecencia. ¿Podría existir la posibilidad de que sea mencionado el nombre de Felipe Calderón y que se le ponga en la lista de posibles testigos y no necesariamente comparecencia? ¿O por qué hablas de comparecencia? A ver, va a tener que comparecer Felipe Calderón, porque simple y sencillamente Vicente Auditorio era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas en primer lugar. En segundo lugar, en primer lugar en ese mismo rango, era presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, pero además era el jefe, el jefe del señor Genaro García Luna. Y yo te puedo decir que el día 7 de octubre a las 11 de la mañana, en la audiencia final de Genaro García Luna, que será en la Corte de Nueva York, para definir el engajo de pruebas y definición del juez Brian Cogan, para definir el juicio, ya que todas las apelaciones de García Luna o de su defensa quedaron desestimadas, no le dieron curso, por lo tanto la fiscalía también pedirá todos los comparecentes en el caso, incluido Felipe Calderón Hinojosa, por ser su jefe de García Luna, por supuesto, y ser presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos en ese momento. Ahora yo te quiero preguntar a ti, y le quiero preguntar al auditorio, si tú tienes un hijo o dos hijos menores de edad, pues tú sabes dónde están metidos, Vicente, auditorio, sabes dónde van a la escuela, qué comen, si tienen zapatos, si pagan a la colegiatura, si están con los amigos, si se fueran a echarse un churro, si andan en la parranda en la época de los 17, 18 años, o no sabemos dónde están nuestros hijos. Así le pasó exactamente a Felipe Calderón, que no sepa cuáles son las acciones que está haciendo sus integrantes de su gabinete legal y ampliado, pues entonces, ¿en qué clase de cosas estábamos? Y te pongo un ejemplo ahorita. Así es. El señor Marcelo Ebrard Acaubón hace una componente con el gobierno ruso por el tema del COVID-19, a escondidas del presidente, pues, o sea, y que el presidente no sepa, por Dios, ¿cómo no va a saber lo que sus secretarios están haciendo, Vicente? Y este no es un tema aleatorio ni nada, porque era su jefe jerárquico, Vicente. Aquí no hay de que no sabía. Y también es muy involucra y viene a sumar las declaraciones de la barbia, porque como infiltrado de la DEA, su testimonio es fino y aceptable ante el gobierno de los Estados Unidos, porque ya forma parte de los testigos protegidos de las autoridades norteamericanas y, por supuesto, de la corte. Y gracias a los testigos de los textos y, obviamente, lo que ha difundido la barbia entre las autoridades, pues es válido, porque fue un infiltrado de la DEA dentro de los tentáculos de narcotráfico en México. Marco, algo interesante. ¿No te han desmentido? No, ni Margarita Zavala, ni Felipe Calderón, ni nada por el estilo. Yo subí el tweet a las diez, diez y cuarto de la noche de ayer, incluso, según que él, como programista, dentro del canal de Marco Olvera Oficial, arrobé, pues obviamente te arrobé a ti, para que tuviera mayor difusión esta información, arrobé a Margarita Zavala, la esposa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, arrobé a los senadores del PAN, que obviamente formó parte del Partido Acción Nacional Felipe Calderón, arrobé también a Agencia S, arrobé, por supuesto, también al presidente Andrés Manuel López Obrador, y hasta ahorita, siendo las doce cuarenta y cuatro del día jueves, ninguno de ellos me ha desmentido. Entonces, el que calla otorga, Vicente. Así es, mi querido Marco, yo simplemente dejo la posibilidad de que, como dices tú, se mencione el tema de Calderón como jefe inmediato de Genaro García Luna, y que no sea necesariamente el 7 de octubre, que es la audiencia la que sigue, la audiencia que ha sido pospuesta sobre el caso de Genaro García Luna allá en la Corte, y que no sea ese día necesariamente, que sí se le llame a declarar, pero que no sea ese día, pero solamente el tiempo, al tiempo, mi querido Marco, pero vaya que si has dejado la víbora chillando, y vaya que si has generado mucha controversia en redes. ¿Quién denuncia a García Luna? Pues no es Juanito Pérez, Auditorio Vicente, el resto de mis compañeros colegas que les causó estupor mi Twitter. También debemos estar acostumbrados, Vicente, porque pusieron bien el Twitter, que no creían, porque la nota no la había dado Televisa, ni los chayoteros de Milenio, y demás en televisión. Señores, cambió el tema de la comunicación, y desde mi humilde pinchera puedo tener los pelos de la burra del vino, donde te puedo decir que tengo documentos de la propia corte, donde obviamente divulgué la información. Y quien denuncia a García Luna no es el gobierno de los Estados Unidos. Es, perdón, el quien denuncia a García Luna, por supuesto, es el gobierno de los Estados Unidos, porque ha tentado con la soberanía y la salud de su pueblo. Yo te quiero preguntar cuántos millones de norteamericanos, de todos los migrantes que viven en los Estados Unidos, y que desgraciadamente caen las garras de... No es la consecuencia de la violencia. Y por supuesto, por los tiroteos y todo este... que se genera por el consumo de estos estupefacientes. Yo creo que... Estamos teniendo bastantes problemas con la conexión con Marco Olvera. Marco, no sé si me escuches ahí, perdón por intervenir, pero de plano dejamos de escucharte y de entenderte por la conexión del celular. No sé si me escuches ahí, Marco. Ahí me escuchas, ¿sí? Ahí te escucho, mi querido Marco. ¿Con qué cerramos? Oye, por cierto, te invito para que mañana... para que mañana regreses y hablemos del tema de los cachitos. Sí. Te decía que cerremos con este tema y te invito mañana para que hablemos del tema de los cachitos y los paisanos en Estados Unidos, porque voy contra el reloj. Está bien, está perfecto, no te preocupes. Y te puedo decir una cosa para que cerremos con broche de oro. Están tramitándome, están tramitándome mi pase a la audiencia en vivo este próximo 7 de octubre en la corte del Distrito Este de Nueva York, donde asistiré, obviamente, como periodista, pero también como un ciudadano que ha pedido durante años acabar con la corrupción en este país. Vicente. Mi querido Marco, ¿en dónde te ven, dónde te escuchan, dónde te sigue la gente? Sí, por supuesto, lo pueden hacer en mi correo, en mi correo, perdón, en mi canal de YouTube, Marco Olvera Oficial, Marco Olvera Oficial. Ahí suscríbanse, escuchen, por supuesto, lo que comentamos, lo que difundimos, y también en el Twitter, Marco A-Olvera. Así es de que, pues ahí los veo, los leo, y te vuelvo a reiterar, el que calle otorga y finalmente Calderón no ha salido a desmentir lo que yo he difundido. Mi querido Marco, te saludo mañana con el tema de los cachitos y los migrantes, ¿sale? Gracias, buen día. Una gente hablando con nosotros sin censura de esto que publica en redes y que corrió como polvo.